Hola, bienvenidos de nuevo a otro video de Tercer Grado 6. En este video, vamos a aprender a descongelar su cuenta KuCoin. En primer lugar, abre tu navegador web preferido. En la barra de direcciones, escribe KuCoin.com y pulsa Intro. Ahora, en la barra de navegación superior de tu pantalla, podrás ver un enlace de inicio de sesión. Haz clic en ese enlace. Ahora tienes que introducir tus datos aquí. Escriba su dirección de correo electrónico o número de teléfono en este campo y escriba su contraseña aquí. Después de escribir su contraseña en este campo, haga clic en el botón de inicio de sesión. Ahora, necesita verificar que está abierto. Simplemente haga clic en esta casilla aquí. Después de eso, usted puede ver que su cuenta ha sido congelada. Puede solicitar la descongelación de su cuenta al cabo de un día. Después de 24 horas, si ha congelado su cuenta, solo puede hacer clic en aplicar para descongelar y su cuenta será descongelada. Por lo tanto, así es como se puede descongelar su cuenta KuCoin. Gracias por ver este video. Por favor, no olvides darle a me gusta, compartir, suscribirte a nuestro canal y comentar abajo si tienes alguna duda.